Él es Eduardo Arturo Belloso, nació el 24 de abril del año 96. Desde pequeño hasta la adolescencia fue una persona extrovertida, humilde y ejemplar. Su pasión por el ciclismo era permanente, así lo confirma su madre. Te gustaba mucho el deporte del ciclismo. Salí en las mañanas a las 5 de la mañana a darle la vuelta al Café Talón. Era su pasión. Desde que surgió la iniciativa de ciclistas nocturnos, el joven belloso tomó su bicicleta y se incorporó. Actividad sana que su familia apoyó. En las mañanas yo daba vueltas, pero a pie, ellos con sus hermanos en la bicicleta. Y creo que él se fue feliz haciendo lo que estaba haciendo. Pero la vida de este estudiante fue arrebatada por un conductor irresponsable. Tragedia que deja luto y dolor a su familia, amigos y compañeros. De los jóvenes también fue muy difícil. Tuvimos que buscar el momento adecuado en el colegio para podérselos decir, ¿verdad? Ay, fue, es honesto, era honesto y fue un gran amigo. Bien impactante la verdad, porque nunca nos imaginamos que iba a suceder. La muerte del joven ciclista ha indignado a la sociedad en general y queda en evidencia la falta de respeto y tolerancia de algunos automovilistas para quienes gustan de esta actividad sana en la vía pública. Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana Noticias, Cuatro Visión.